Y yo no me hagan, bienvenidos a un nuevo video bastante peculiar en el cual explicaré como se rankea para estar en el top mundial Contando como lo hice yo bajo mi propia experiencia Vamos a ello Si piensas rankear durante toda una temporada para estar y mantenerte dentro del top mundial Debes tener en cuenta que estarás durante dos meses jugando por muchas horas ¿Cuántas horas específicamente MyWals? Pues con que juegues unas 10 horas todos los días puedes mantenerte dentro del top Con ese tiempo podrías tener un poco de vida fuera del juego y estar más o menos en el top 100 aproximadamente Ahora bien, si quieres alcanzar puestos bestiales como el top 10 o top 5 Tendrás que olvidarte de tener vida y dedicarte solo a jugar Para alcanzar y mantenerte en esos puestos ya es jugar unas 16 a 19 horas cada día Para estar en el top del 3 al 1 eso ya es otro nivel Es jugar de 18 a 22 horas o más Cuando yo rankeaba el top mundial jugaba de 18 a 20 horas Había días en los que jugaba solo 15 horas para descansar un poco más Pero al día siguiente hacía más horas para seguir subiendo puestos o mantenerme en el que estaba En este caso me acuerdo de una frase que escuchaba mucho antes de ser top mundial Siempre escuchaba además jugadores decir Para estar en el top mundial simplemente es echarle muchas horas Como si fuese algo fácil Sí y no Para mantenerte dentro del top mundial no es solo echarle horas de juego Lo más esencial de esto es ganar el 98% de las partidas De nada te sirve jugar durante 15 horas y que de 50 partidas que hagas solo ganes 5 Así no llegarás a ningún lado Ya que para escalar puestos necesitas tener más puntos que los demás jugadores Y esos puntos solo lo consigues con las victorias Como se pueden dar cuenta en mi historial de partidas de aquel tiempo Ganaba la mayoría de ellas Quizás perdía unas 4 o 5 de todas las que jugaba En Alcatraz ganaba prácticamente casi el 100% de las partidas Cuando rankeas por estar en el top mundial Debes olvidarte de cuántas kills haces por partida Si haces pocas o muchas eso no importa Debes jugar a ganar Debes jugar safe Eso es lo más importante Si te haces una 20 kills en una partida Pero la pierdes No vale de nada Porque no aumentaste puntos de rank Teniéndose en cuenta Cómo ganamos la mayoría de las partidas Para eso necesitamos tener equipo Y sobre todo jugar en equipo Que es diferente y es lo esencial para ganar todas las partidas posibles Es preferible que el equipo que te armes sean jugadores que estén rankeando el top mundial también Porque así pueden jugar juntos el mismo tiempo que le dediques al juego Si formas equipo con jugadores casuales que solo entran un rato y se van Estarás más solo que una playa en invierno Y si puedes jugar en solitario o solo versus duo para conseguir puntos sin tener equipo Pero se gana más puntos jugando en squad Y aclaro algo Jugar con randoms no es para nada una buena opción Ya que al jugar tantas partidas te encontrarás escuadras de buenos equipos de otros top mundiales Y al tú no tener un buen equipo te pueden hacer perder puntos de manera más fácil Para esto yo lo que hice fue decirles a unos amigos que quería rankear el top mundial Y ver si me podían acompañar los primeros días en el reinicio de rangos De ahí fui haciendo amistad con otros top mundiales jugando con ellos Y así logré tener un buen equipo para rankear Todo lo que he mencionado hasta ahora son puntos esenciales para rankear el top Ahora bien, ¿Cómo empezar y posicionarte desde el primer día? Para eso debemos aprovechar al máximo el día de reinicio de rangos El cual sucede cuando llega una nueva temporada de rankear La hora exacta de este reinicio varía en cada país Por ejemplo, en mi país el reinicio de servidores o en este caso el reinicio de rangos sucede a las 8 de la noche Esta hora es importante tenerla en cuenta Ya que para posicionarte en el top mundial desde el primer día de reinicio de rangos Debes empezar a jugar inmediatamente ocurra el reinicio Y si quieres empezar un paso adelante que los demás Puedes empezar una partida 10 minutos antes de la hora de reinicio de rangos Así cuando acabes la partida que normalmente duran unos 15 a 18 minutos Ya los puntos que obtengas con esa victoria contarán para los puntos nuevos de rankear Ya que el reinicio estará sucediendo mientras juegas Así tendrás puntos primero que los demás La primera noche es donde debes esforzarte más Si puedes llegar a leyenda el mismo día en que se reinician los rangos, mucho mejor Así cuando te vayas a descansar unas horas y vuelvas, seguirás dentro del top Ya de ahí obviamente dependerá de ti si quieres mantenerte, subir de puestos o dejarlo Como dije al comienzo, es cosa de echarle horas y sobre todo ganar la mayoría de las partidas Certo mundial no es tan fácil como algunos creen que es Música 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 Música